Bueno, parte de las personas afectadas por la banca, porque no pueden disponer de ese dinero, hoy están entregando un documento ante la descensuridad del pueblo, acá en Trujillo, entonces para que esta oficina, esta delegación, tramite ante su demanda la solución de ese grave problema de no poder disponer de su dinero, parte de las personas afectadas, en su mayoría personas de la tercera edad, que se han dado cita acá, y el abogado Antonio García va a ser el encargado de introducir ante la defensoría este documento.